Bienvenidos amigos, Soma, el sol, si Soma, como decía Juan Muñoz, se asoma por la ventana de mi set, ha amanecido, por algo será que no he podido parar de jugar y grabar este juego. Te saluda uno, Richard Groy. ¿Uno lleva? ¿Dónde sale el primer submarino? Tengo mi... Si... Y donde... Cogemos el... Por aquí... ¿Qué os jugáis? A que esto no va de voy, me monto y nos piramos. Esto hay que llevarlo a algún sitio. El submarino está el... no sé cómo se llama ahora, no me acuerdo. Llevo muchas horas. Está... En cuarentena. Por algo. Y nos va a llevar al arca. Es que lo dejan todo por ahí, macho. Ahí está hombre. Que ya... Está... Bien. Mira, vale, ya lo pillo. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? A ver qué hacer algo con esto, ¿Dar un salto o no? ¡Ey! ¡Cómo mola! Vale, ya lo veo Sistemas activos No sé qué Ejecutando pruebas Todos los sistemas en orden Listo para la liberación Liberación en curso Tiene vida propia el submarino Era de imaginar De suponer De esperar Ahora sí es activable Porque hay de ir Ni hablar Nadie nos ha dicho que nos metamos por aquí Pero ¿Y ahora? Galleta Galletón Cerrado Bastante cerrado No sé Alejandra No, no, no. 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 No aguantes la respiración, no permanezcas mucho tiempo, no te sumerjas muy profundo, no te sumerjas el equipamiento, no funciona correctamente. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no es que no sé que estamos haciendo elegir cosas de las que vamos a prescindir la escena bosque paso porque valle campo no se puede cambiar esto que es calor vegetación básica fuera avanzada parte de soma humano estación ambiental camino a tierra parque 1 banco barco silla cabaña que mal vamos a vivir follaje nubes un mundo sin nubes flotación esto que es atmosfera escaneo calor a ver la escena de bosque es obligatoria modo atardecer modo calor modo escaneo esto no sé que es interfaz escaneo para escanear a más paquete suma humano obligatorio mundo mundo sin luna llena no puede ser exterior sol amanecer no nos llega tú la hemos liado venía ya un setup que no estaba mal banco queremos bancos en el nuevo mundo espera 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 si aquí hay una pista lo que sale en verde es lo que se puede meter digo yo empecemos de nuevo a esto incluye bosque a no requiere bosque que está ahí abajo atmósfera vegetación avanzada interfaz escaneo fuente fuente de luz human tipo font luz no veo nada de font luz y tipo agua para sistemas físicos tampoco 10 horas después que sí que quieres tipo agua uy que pereza un tipo de agua y aquí es que no nos llega y esto tiene que estar por narices es que como ya está la escenita del bosque estamos ahí con la pistola en la cabeza con la escena del bosque me he cansado de la simulación si porque ya la tontería de la simulación para luego de esta mujer no te puedes fiar nos está utilizando yo no me fío nada bit of a tight fit Imogen? ¿Quién es eso? Parece que la base de tu cuerpo es uno de mis viejos colegas. Un sistema de cortex chip para robots, incluyendo el data reader y el ocuatorch, ha sido just been forced a través de la skull. ¿Qué? Estrucción geles fused toda la construcción juntos. Excelente cosas. No, 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 hold on, back up. ¿Cómo es tu viejo colegas? Bueno, tu cuerpo es. Imogen Reed. ¡Ey, no te digo eso! Ya, she was my... she was nice to me. Anyway, the cortex chip is good news. That means we can transfer your mind to the Ark with a pilot seat. Kat, I'm half a dead person. Yes, it makes sense. Think about it. All those simplistic minds we've run into. Just reviving a dead person doesn't seem to work that well. A robot body seems to make people a bit unreliable. You are the best of both worlds. A sound mind and a sound body. And with the menstruation. At least we know how to get on the ground. Sort of. I understand the concept, but I don't know the specifics. I really wish we could figure out how the scan data is formulated and processed. Frenazo, eh. Aquí en el juego esto ha sido un poco... Un poco de frenazo. Frenazo. Esta cosa de la simulación del arca... Quiero poner una queja o algo. Y todavía lo tenemos que hacer encima. Y estoy de las sillas ya... ¿Cómo hago la simulación del arca? Es un rollo. Es un rollo. Un rollo. No mola nada. Que lo sepas. No mola nada de nada. No me apetece nada este rollo. Sonido. Gracias por ver el video. Ahora, esta es la maldita configuración. Ahora, esta es la maldita configuración. Gracias por ver el video. ¡Qué rayada! Tienes que pulsar la pausa. ¡Qué pausa! Yo que sé que está cargada. Ahora. Ya. ¿Estamos listos aquí? ¿Puedes ir a Omicron y obtener mi nuevo suit ahora? Sí, deberíamos ir. ¿Quieres traer este arc como backup? No, eso no funcionaría. Este es solo un prototipo. Bueno. Lo que menos me ha gustado el juego. No. 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 que hay que hacer ahora parece que está cargado esto con Windows Error del sistema por aquí, por allí envío Strassi ¿Quién hay ahí? ¿Y qué suena? Algo que viene ¿Quién hay ahí? ¡Suscríbete al canal! 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 Carvalianos. Carvalianos. ¿Qué es esto? Carvalianos. 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 ¿Cómo mola? Carvalianos. Necesito arrojar algo contra ese cristal. Pues no. Una lata no vale. Tampoco. Tampoco. Casi. Vamos. Ya está aquí. ¿Qué juego? Tampoco. Ya te digo. Salvando el momento simulación arca que me ha resultado aburrido. No. No. el mismo chiste de antes lo voy a repetir donde encuentro un chip a estas horas y ahora lo siguiente es por donde tengo que ir y como esquivamos a este bicho es asqueroso como se pone vamos Richard venga ponlo ahí inmersionar en el juego juego muy intenso amigos esto que es esto es pues como eso da muy mal rollo necesito algo es una pista cojonuda no 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 ¿no